Hola, hola, bienvenidos al Radar de Redes. Esta semana hablaremos de las bellas y sexys colombianas que triunfan en la plataforma de OnlyFans. OnlyFans se ha convertido en un medio rentable para muchas personas de ganar dinero, pero definitivamente el contenido para adultos se roba toda la atención. Varias colombianas han logrado fidelizar seguidores a través de esta plataforma. Aquí está el top de esta semana. En el puesto número 6 tenemos a una jovencita colombiana que se está robando todas las miradas en Instagram en OnlyFans gracias a sus curvas asesinas. Se trata de la bella Valeria Altamar. Valeria Altamar es una joven colombiana de 21 años que ha llamado la atención de miles en OnlyFans por el contenido que suele publicar en esta nueva red social destinada al público adulto. Valeria publica contenido sin censura y ha ganado una gran cantidad de dinero gracias a las suscripciones. Vio en OnlyFans una oportunidad para generar ingresos y construir un futuro económico sólido. Actualmente tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, red social donde promociona sus fotografías y videos eróticos. Una hermosa modelo colombiana de pez morena se le midió estar en la plataforma de OnlyFans y cada día suma más seguidores. Se trata de la bella Jessica Marín. Jessica Marín es una bella modelo y empresaria colombiana que ha visto en la plataforma de OnlyFans una oportunidad para ganar dinero y ser más exitosa. Actualmente tiene más de 200 mil seguidores en Instagram, en donde comparte contenido muy sensual. Además, tiene una cuenta en la que publica tips de belleza. Sin embargo, es en la plataforma de OnlyFans, donde por una suscripción de 15 dólares al mes se puede ver contenido exclusivo de la bella morena que tiene cautivado a más de uno con sus curvas. Una hermosa morena paisa de cuerpazo espectacular está ganando mucho dinero en OnlyFans. Se trata de la bella Andrea Montoya, quien está en el puesto 4. Esta hermosa modelo colombiana tiene enloquecidos a los usuarios de redes sociales con su piel morena, su larga cabellera y cuerpazo espectacular. La joven incursionó en varias plataformas digitales, pero en OnlyFans ha conseguido fidelizar a muchos seguidores con el contenido hot que publica. Actualmente vive en Medellín y es modelo de importantes marcas, especialmente lencería. En la plataforma comparte contenido exclusivo por 9 dólares al mes. Andrea Montoya supera los 200 mil seguidores en Instagram. Gisela Avendaño es una hermosa empresaria santandereana, ganadora de varios concursos de belleza, quien se ha hecho famosa por el contenido para adultos que sube en redes sociales. Ella también está en OnlyFans, ganando mucho dinero y está en nuestro puesto 3. Gisela Avendaño fue chica Playboy 2010-2011. Actualmente es una actriz porno, modelo y empresaria que decidió entrar al mundo del cine para adultos. Su contenido en redes sociales ha desafiado la censura en varias ocasiones, acapara siempre la atención del público masculino y sus ardientes publicaciones le han hecho ganar muchos seguidores. Esta despampanante mujer ha sido modelo de ropa íntima y ha posado para revistas. Además, ha ganado varios concursos como chica Playmate 2011, Mistanga Santander, Mistanga Colombia y Mistanga Latina, entre otros. Recientemente incursionó en OnlyFans, donde comparte contenido exclusivo. La hermosa actriz colombiana Aura Cristina Geithner sorprendió a sus seguidores anunciando que abrirá próximamente su cuenta de OnlyFans para compartir contenido por exclusivo con sus seguidores. Ella está en el puesto 2. La reconocida actriz colombiana Aura Cristina Geithner le notificó a sus seguidores que próximamente abrirá una cuenta de OnlyFans para subir contenido en exclusiva. Aura suele compartir fotografías y videos de su cuerpo y haciendo sugestivas poses que encantan e hipnotizan a miles de usuarios. Su debut en la plataforma, y ha tomado una amplia fama en Internet, se debe precisamente a la aflicción de compartir y publicar contenido hot en su Instagram. Aura indicó que la inscripción por un mes estará a 35 mil pesos colombianos. Y si quieren un saludo personalizado con foto firmada, será de 88 mil pesos colombianos. Y ahora llega el turno para Aida Cortés, una hermosa jovencita colombiana de solo 22 años, que es todo un boom en OnlyFans. Y quizás es una de las colombianas que más dinero gana en esta plataforma. Ella está en el puesto 1. Aida Cortés es una bella modelo oriunda de Santander y quizás la más destacada colombiana en la plataforma de OnlyFans, pues está triunfando en el mundo del contenido digital para adultos. La joven asegura que el negocio es rentable para las mujeres que quieren crear contenido y fidelizar al público que las ve a través de redes sociales. Aida inició siendo modelo webcam, pero gracias a su contenido en redes sociales, comenzó a aumentar su número de seguidores y decidió abrir su cuenta en OnlyFans, en donde cobra una suscripción de 29.9 dólares al mes. Aida tiene enamorados a sus fans en Instagram con su indiscutible belleza y supera los 2.300.000 seguidores. La gente dice que ese trabajo es un trabajo fácil, que las nenas solamente por ser bonitas les dan dinero y ya, pero en realidad las que surgen realmente es porque tienen mucha disciplina, personalmente, por mi experiencia se los digo. Y así llegamos al final del top de esta semana. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que vean todo el contenido interesante que tenemos en la calle. La manda más. Chao, chao.